Estaba harto Había llegado al límite No podía más La caja Es de otro mundo Abre puertas Puertas A los placeres del cielo O del invierno Haré todo lo que quieras Lo que quieras Me ofrecí una experiencia Más allá de la imaginación Dios mío ¡Dame la caja! ¡Dame la caja!